Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30k Coaching. Hoy vas a entrenar tu inteligencia social a la hora de reconocer a una de las personalidades más tóxicas que te puedes encontrar. El psicópata. Lo que voy a compartir hoy contigo no hace referencia exactamente al trastorno característico de los asesinos y asesinas en serie. Es decir, hoy no aprenderás a identificar un asesino. Esto es otra cosa. En su famoso libro Gente tóxica, Bernardo Stamateas habla de diferentes tipos de personas que se comportan de forma destructiva en sus relaciones sociales y asigna nombres a esas personalidades. Una de ellas es la personalidad psicópata. Presta atención a los 25 rasgos que, según este autor, caracterizan a una persona psicópata. Es sumamente egocéntrica. Es orgullosa, posee una autoestima muy elevada. Es manipuladora, es mentirosa, es cruel, es agresiva, es caprichosa, es antisocial, es muy impulsiva, es ilógica y sin capacidad de autocontrol. Es irresponsable, carece de empatía, es incapaz de sentir pena o arrepentimiento. Mantiene la calma en situaciones extremas. Es indiferente a las consecuencias de sus actos. Es incapaz de detectar el sufrimiento humano. Considera que las otras personas son simples objetos. Es muy observadora. Es desvergonzada. Es capaz de adaptarse y cambiar de forma rápidamente. Suele ser elocuente y convincente. Suele resultar atractiva para otras personas. Es muy superficial. Es fría y es incapaz de mantener lazos con nadie, salvo por interés. Y así es como Bernardo Stamateas describe a una persona psicópata. Estoy segura de que has pensado en alguien. ¿A que sí? Pues ve a la sección de comentarios y cuéntanos si crees conocer a un o una psicópata. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Gracias. 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 Gracias.